El propósito de este taller es enseñaros a hacer cómo vuestros sueños se manifiesten mágicamente. Y el primer paso que quiero explicarlos es muy, muy, muy importante porque, como sale aquí, no está roto. O sea, la sociedad, el mundo del desarrollo personal, están creando más conflictos que beneficios. Y os digo esto por una sencilla razón de que siempre nos están diciendo que para ser feliz, para tener la salud, el dinero o la vida que deseamos, primero necesitamos solucionar nuestros bloqueos internos o nuestros problemas personales, problemas de salud, que necesita ser perfecto. No sé si os resuena esto. Entonces, el enfoque prioritario del mundo entero es solucionar problemas, que es a lo que realmente nos han enseñado, a solucionar todo lo que está fallando, todo lo que está mal, en vez de enfocarnos en lo que queremos. Entonces, os he preparado aquí unas frases, unas frases que realmente yo las estoy oyendo constantemente. Y siempre tenemos el cuándo y el entonces. Decimos, cuando elimine mis carencias negativas, entonces tendré una mentalidad positiva. ¿Cuántos cursos hay que se proponen cambiar esas creencias negativas para crear una mentalidad positiva? No sé si me seguís, esto es súper importante que entendamos esto. Cuando encuentre el trabajo perfecto, entonces disfrutaré de lo que hago. ¿Cuánta gente hay buscando esos trabajos perfectos y van de un trabajo a otro trabajo, de un trabajo a otro trabajo? Cuando tenga el cuerpo que deseo, entonces me sentiré con total seguridad de mí mismo. ¿Os suenan? Cuando encuentre la pareja perfecta, entonces podré sentir el amor de verdad. ¿Por qué tantas relaciones van de una pareja a otra, de una pareja a otra, buscando esa pareja perfecta? Porque estamos en el cuándo y en el entonces. Cuando gane más dinero, entonces disfrutaré del tiempo libre que tanto deseo. Esta me encanta a mí, es fabulosa. Siempre estamos, cuando tenga más dinero, entonces podré hacer esto otro. Fabuloso. Cuando me sienta abundante, entonces ganaré mucho dinero. Hay muchas terapias que dicen, tienes que sentirte abundante, tienes que cambiar esa creencia o tienes que empezar a conectarte con esa abundancia para ganar mucho dinero. Y hay gente que tiene muchísimo dinero y no se siente abundante. Y hay gente que es muy pobre y se siente abundante. O sea, no, realmente no tiene nada que ver con el sentirte abundante. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito la preliminar que os quiero introducir, porque siempre estamos en el cuándo y en el entonces, en vez de estar en el ahora, en lo que realmente somos, en nuestra razón de ser. Entonces, yo siempre hago esta pregunta, ¿dónde te estás enfocando tú? ¿En solucionar todo lo que no te gusta de ti y todo lo que no te rodea? ¿O te estás enfocando en crear la vida que realmente deseas? ¿Dónde es el enfoco prioritario? ¿Dónde pensáis vosotros que la mayoría de la sociedad se está enfocando? ¿Me seguís? ¿Estáis conmigo? ¿Es interesante lo que os cuento? Yo digo que puedes resolver todos tus problemas personales. No lo tienes a nivel personal, porque os explicaré esto. Esto no es personal. Esto es una estructura que se ha quedado en la sociedad. Pero no lo toméis a nivel personal. Porque la gente, la gran mayoría de la gente, si estáis viendo, se enfocan en resolver todos los problemas. Y aún así, resolviendo todos los problemas, no vas a tener lo que realmente deseas. Porque la enfocas en el problema. Te voy a explicar cómo funciona esa estructura de solucionar problemas. Esa estructura de solucionar problemas tiene una identidad. Vamos a poner que yo soy perfecto. La identidad de la perfección. Si lo veis en el mundo, siempre se está buscando la perfección. La casa perfecta, la pareja perfecta, el trabajo perfecto. Siempre estamos en la perfección cuando tenga esto. Entonces, es esa parte de ti que le falta, se rellenará. Entonces, yo no soy perfecto, es la identidad que tenemos aquí en el presente. En el futuro, nuestra visión es que lo tenemos que hacer perfecto. Tenemos que encontrar esa parte que nos falta para que sea perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Son identidades diferentes. Entonces, como son identidades diferentes, lo que ocurre es que te mueves hacia adelante. La gran mayoría de gente se mueve hacia adelante buscando la perfección. Pero, como llega un momento que esa tensión es tan grande, ¿qué ocurre? Tengo un problema. ¿Vale? Entonces, cuando se ve que ese trabajo no es el perfecto, esa pareja no es la perfecta, esa casa no es la perfecta, donde vivo no es lo perfecto, ¿qué va a ocurrir? Invierto en soluciones. Y, de invierto en soluciones, ¿a dónde voy? Ah, no soy perfecto. Y este es el ciclo por qué repetimos todo. Y lo repetimos porque es un problema estructural. No hay ningún problema personal. Lo que pasa es que nos dicen que tenemos un problema personal. No, esto es una estructura que la repite prácticamente todo el mundo. Entonces, siempre buscando el sistema de la perfección. El sistema de que, cuando tenga esto, entonces tendré lo que realmente quiero en la vida. Hay gente que no llega ni a invertir en soluciones. No, yo soy perfecto, se van hacia la perfección, tengo un problema y entonces vuelven otra vez a empezar con el que yo soy perfecto. Y están en un bucle. Es un ciclo repetitivo. Por eso repetimos tantas cosas. A mí también me ha pasado, por eso lo estoy compartiendo con vosotros. Porque realmente me ha pasado más de una vez. Y ahora, como lo veo con tanta claridad, quiero compartirlo. Quiero compartirlo para que vosotros os llegue esta información y podáis empezar a conectarlos con lo que vosotros amáis en la vida. No con la carencia, no con el solucionador de problemas. Bien, entonces, la realidad actual es realidad deseada. Digamos que no son iguales, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tu realidad actual, por ejemplo, es que no tengo salud. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que decía esa persona es tener salud, ¿correcto? Pero esas identidades son diferentes. La identidad del presente, donde estamos ahora, es que quiero salud. La del futuro es que no tengo salud. Entonces, quiero tener salud. Entonces, con el sobrepeso, la realidad actual puede ser que tenga sobrepeso. La realidad deseada es que quiero tener el peso perfecto, ¿vale? Entonces, ¿dónde nos estamos enfocando aquí? En lo que tenemos ahora no nos gusta. Queremos tener lo que queremos en el futuro. ¿Qué hacemos con nuestra identidad del presente? ¿Está mal? Como la identidad de ahora, la realidad actual de ahora está mal, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un problema? Por eso he explicado lo de antes. ¿No tengo dinero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Tener mucho dinero? ¿O tener más dinero? Entonces, la identidad de ahora no nos gusta. ¿Qué hacemos? Solucionar el problema. ¿Cómo? Invirtiendo en cosas que pensamos que nos van a cambiar la identidad actual. Pero no funciona así. Porque si lo veis en la sociedad, hay gente que encuentra otra pareja, o hace más dinero y sigue buscando más dinero, sigue buscando más pareja. Porque la identidad actual sigue sin gustarle. ¿Sí? Vale. Entonces, os estaréis pensando, ¿no? ¿Y cómo cambiamos esto? ¿Os lo pensáis o lo tenéis claro cómo cambiamos esto? ¿Queréis saber cómo cambiamos esto? ¿O seguimos en el patón de autosabotaje? ¿Hay alguien que quiera saberlo? Pues si no hay nadie que quiera saberlo, cierro chinguito y me voy. ¿No hay nadie que quiera saberlo? A ver, sí. Bueno, hay alguien. Elena quiere saberlo, venga. Pues si hay uno que quiere saberlo, yo le explico. Vamos allá. ¿Cuál es la estructura creativa? La estructura creativa es que, si quieres verlo, primero tienes que serlo. Y ahora dirás, ¿y cómo funciona eso? Muy bien. Tu realidad actual tiene que ser exactamente igual que tu realidad deseada. Y vosotros diréis, ¿y cómo hacemos eso? Si lo que quiero es diferente a lo que tenemos, ¿no? Pues déjame que te explique eso. Voy a compartir la pizarra. Déjame que te lo explique. A ver si veis la pizarra. ¿Veis mi pizarrita? Vamos a explicarlo. Vale. Realidad. Realidad actual. Realidad deseada. Vale. Si aquí, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, ¿se ve el cuerpo? Sí, venga. Vamos a poner un problema de salud. ¿Vale? Venga. Ponemos el problema de salud y ponemos que tenemos un problema de salud, un problema de salud aquí. El problema de salud puede ser un 20, un 10, un 20%, ¿no? Es algo que ocurre ahí, o hay un dolor, o sí, puede ser, puede ser, no digo que no, ¿verdad? ¿Dónde está el enfoque principal de la sociedad? Es solucionar el problema, ¿no? Pero el problema solo es un 10%. ¿Me seguís? ¿Puedes enfocarte en este 90% de la parte del cuerpo que está bien? Sí, puedes, ¿no? Entonces, si nos estamos enfocando en lo que está mal, ¿qué va a ocurrir? Que le damos energía. Si tú repites una cosa todos los días, ¿al final qué haces? Pues la mecanizas. Y se hace más grande. ¿Por qué? Porque es lo que haces todos los días, es una rutina. Si todos los días te estás enfocando en un problema, ¿qué le ocurre al problema? Ese problema se va a ampliar. Se va a hacer más grande. Y si se hace más grande, el resto del cuerpo se va a poner enfermo también. Van a salir mucho más síntomas. Gracias, Pilar. Me alegra que estéis conmigo. ¿Lo veis? Pero eso ocurre con la sociedad en todos los lados. Os lo explico con el dinero. Porque a mí me encanta con el dinero. O sea, la gente dice, vale, tengo... Voy a borrarle la cabeza. Tengo o gano 10.000 euros al mes. Y aquí, en la realidad deseada, voy a ganar 1.000 y 10.000. Vale. Yo le digo a la gente, ¿qué es mejor? ¿Este o este? Me dicen, hombre, 10.000, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿1.000 o 10.000? ¿Me podéis contestar? ¿Qué es mejor para vosotros? Venga, echarme una mano. ¿Qué es mejor? ¿1.000 o 10.000? No os atrevéis, venga. No es mejor, es diferente. Es totalmente diferente. O sea, 1.000, si tú con esos 1.000 no sabes disfrutar de la vida, con esos 10.000 tampoco vas a saber disfrutar de la vida. Y tú con esos 10.000 tampoco vas a saber disfrutarla. Con 1.000 aquí, con 10.000 tampoco vas a saber disfrutar. Por eso, si os habéis dado cuenta, hay gente que gana lotería y la pierde. Y la pierde al cabo de un año 5, 10, pero se quedan exactamente igual. ¿No os habéis pensado? ¿No habéis parado a pensar eso? De hecho, ¿por qué hay gente que con 10.000 es súper feliz, no tiene ningún problema? O sea, viven encantados de la vida y ¿por qué hay gente que con 10.000 es infeliz? O sea, no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver dónde nos estamos conectando. Si aquí te estás conectando en lo que tienes, como el cuerpo, si te enfocas en el 90%, que es lo que tú tienes, ¿qué vas a hacer? Vas a estar enfocándote más en tu salud, en lo que realmente tú amas, en cosas que te satisfacen, no en el problema. Si con esas 1.000 haces cosas que te están apasionando, que tú quieres, entonces cuando tengas más o no, vas a seguir disfrutando. De hecho, el otro día unos amigos míos me contaron que se compraron una caravana, estuvieron dos años viajando por ahí, se gastaron todo el dinero y ahora están viajando sin dinero. Y yo les digo, ¿pero cómo hacéis eso? Y dicen, pues es fabuloso. La experiencia que vives cuando no tienes dinero, o sea, es increíble. Porque es otra historia. Entonces, es el enfoque. Ellos quieren viajar a la India y van a hacer paradas para trabajar, para ayudar a gente o para hacer lo que hagan, para comer y para demás. Pero el enfoque, ¿dónde está? En lo que tienen. En lo que tienen. Porque eso les apasiona. Entonces, si te estás enfocando en lo que tienes, puedes crear más de eso. Bueno, espero que os haya quedado claro. Si no, me preguntáis. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Venga, vamos a seguir con la presentación. Así que, esa es, por eso os digo, tienes que ser lo primero. Si tú ahora lo eres, ya te estás enfocando en ese 90%. Si ya lo eres ahora, te estás enfocando en lo que tienes, no en lo que necesitas tener. Por eso os he explicado todo esto al principio, ¿no? El hecho de cuándo, entonces. Cuando me siento abundante, entonces ganaré mucho dinero. Cuando gane más dinero, entonces disfrutaré del tiempo libre que tanto deseo. Si tú no disfrutas del tiempo libre ahora, cuando tengas más dinero, querrás hacer más dinero. Ahora es el momento. Entonces, tiene que ser ahora. Ese es el mensaje que no nos dan. Eso es lo que no nos cuentan realmente. ¿Sí? Bueno, seguimos, seguimos. Que hay mucha temática. Entonces, yo voy a comprometerme a enseñarte la ciencia, las técnicas que debes entender para que puedas cambiar tu punto de atracción. ¿Vale? Te enseñaré cómo puedes atraer a tu vida todo lo que realmente tú amas. Desde dentro de ti. ¿Sí? De verdad, te agradezco de corazón que estéis aquí, que hayas tomado tu tiempo para estar aquí. Sé que todos estáis muy atareados enfocándonos en todas nuestras tareas, en todo lo que creemos que tenemos que hacer. Y, bueno, os agradezco de corazón que estéis aquí compartiendo vuestro tiempo. Te voy a enseñar cinco pasos en los que son espectaculares y puedes transformar tu vida. Vas a aprender a cómo aplicar la ley de atracción. Puesto que las leyes de atracción solo nos han contado la mitad de ese libro tan fabuloso, solo nos han contado la mitad de lo que es realmente. Entonces, yo te lo quiero contar todo. Por eso te estoy, desde el principio, te estoy poniendo esos puntos sobre las ideas, ¿no? Te estoy diciendo realmente lo que está ocurriendo en esta sociedad. Y te voy a dar la oportunidad de estar conmigo dos meses recibiendo esta información, enfocándote en eso que tú realmente amas, puesto que muchas de las personas no saben enfocarse en eso. Pero no es un problema personal, te digo otra vez. Es una estructura que nos han dicho que siempre tenemos que solucionar algo primero, ¿vale? Pues nada, este soy yo y gracias a este sistema realmente encontré la pieza del puzzle que me faltaba al entender por qué siempre repetimos los mismos patrones y enfermedades una y otra vez, que es lo que os estaba explicando al principio. Estamos en un bucle constante. Entonces, o sea, al entender esto es que me ha cambiado la vida en todos los sentidos. Económicamente, comunicación, relaciones personales, en mi trabajo, o sea, las mejorías son espectaculares, o sea, es maravilloso. Entonces, como os digo, desde entonces mis clientes, las mejoras son fenomenales, o sea, es que no tengo palabras para explicaros. En sus relaciones personales y en su trabajo y en sus negocios también, o sea, los cambios son maravillosos. Y ahora mismo, pues bueno, disfruto de la libertad que yo siempre, siempre, siempre he deseado, ¿no? Siempre decía, bueno, pues cuando gane más dinero, o cuando me jubile, o cuando, o cuando, o cuando entonces, cuando, entonces, cuando, y siempre estaba con el cuando entonces, siempre esperando a que llegase el momento perfecto, el momento justo, el momento ideal, el momento, el momento, el momento, y eso realmente nunca llega, porque si no lo vives ahora, el entonces no llega, no llega. Como te digo, mi economía, negocio, o sea, mis negocios siempre funcionaban fatal, ahora es maravilloso como funciona, siempre, o sea, todo se ha alineado, es un sistema celular, ¿vale? Mi infancia fue muy diferente debido a muchos de mis problemas de salud. Tuve, bueno, pues tenía estreñimiento crónico, tenía dolores de cabeza crónico, acidez, dolores de espalda, asmático, y bueno, sentía que eso, que los médicos realmente no me estaban ayudando. Yo nací en una familia humilde, en un pueblo de trabajadores, soy de Ibi, soy de Ibi Alicante, un pueblo pequeñito, éramos todos, fíjate, trabajamos en el juguete, ¿no? Y bueno, y lo que nos decían, trabajar 12 horas para generar dinero, ¿no? O sea, te decían, eso es lo que tienes que hacer, aunque, aunque realmente, pues tú quieras hacer otra cosa, pero eso es lo que hacemos todos y tienes que hacerlo tú también, ¿no? Y dices, pues bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, por eso, a seguir las normas de la sociedad, lo que nos dicen y los roles familiares, ¿no? Y eso es, ahí creamos esa estructura, ¿no? Esa estructura de solucionar problemas. Entonces, yo siempre pensé que la vida era algo más que seguir todas esas normas de la sociedad. Así que empecé a interesarme por temas de salud, leyendo libros, escribiéndome en seminarios relacionados con salud, masaje, economía, autoayuda, relaciones personales. Y ahí fue donde empecé a mejorar mis problemas de salud. Y entonces entendí que crearía una salud de acero y esa vida de mis sueños, lo que siempre soñamos todos, ¿no? Estar muy bien de salud y tener eso que soñamos, ¿no? Pero la verdad es que los resultados eran muy lentos. Y sentía que todo el tiempo estaba en una batalla conmigo mismo. No sé si alguna vez has sentido que estás en guerra contigo mismo. En ese conflicto que quieres hacer esto, pero te lo propones para mañana y dices, venga, voy a hacerlo. Y de repente, como, oh my God, no puedo hacerlo, no tengo tiempo. No sé si te has sentido alguna vez así, ¿no? Que te propones cosas o que dices, voy a hacer esto, me encanta esto. Y cuando vas a por ello dices, uff, no me siento capaz, no creo que pueda hacerlo. ¿Os ha pasado alguna vez a vosotros? Comentarme, por favor, podéis comentarme por el chat. No podéis interactuar conmigo a través de voz porque está desactivado. Yo no veo vuestras cámaras tampoco, pero podéis interactuar conmigo a través del chat. Y, bueno, me encanta todo tipo de preguntas que me queráis hacer. Para eso estoy aquí, para ayudaros y para que interactuemos un poco, ¿vale? Así que estoy encantado de escribirme las preguntas que deseéis. Entonces, continué trabajando en mi mentalidad, porque siempre había algo que faltaba, ¿no? Y, bueno, pues no sé si a vosotros os ha pasado. Yo he estudiado Reiki, nutrición, oligoterapia, que nos elogió osteopatía, liberación de emociones atrapadas. Exactamente, Elena. Siempre estamos con el tengo que buscar el equilibrio. O sea, ahí está lo que yo estaba haciendo, ¿no? Buscar ese equilibrio, ¿no? Que siempre decía, bueno, pues son las emociones, son las relaciones, son... Es el dinero. Siempre buscando ese equilibrio, ¿no? Que nos han dicho, y eso es el tema de solucionar problemas. Por eso yo seguía estudiando y estudiando, intentando buscar ese problema realmente, ¿vale? Y, bueno, obtuve algunos resultados, pero esa guerra era constante, ¿no? Porque cuanto más estudiaba era como... Pilar, a ver qué te lea. Pues me has escrito un texto muy interesante. Así estuve yo, dedicado a cosas que no me gustaban y era muy infeliz, ¿correcto? Claro, es como una ardilla, ¿no? Si una ardilla la pones en el mar, las ardillas, esa no es su razón de ser. No van a poder nadar. Un pez, imagínate un pez en el árbol, ¿no? Es imposible, o sea, tienen que ser las cosas que tú sientas desde el corazón, ¿no? Entonces, hasta que te enfocaste en eso, en lo que te apasiona, fenomenal. Hoy recomiendo a las personas que se enfoquen en lo que les apasiona, que fuesen capaces de hacerlo gratis. Solo por el placer de hacer eso. Fenomenal, me encanta que hayas compartido eso, Pilar. Muy, muy, muy agradecido. Entonces, pues eso, yo seguí estudiando y esperando encontrar lo que estaba mal. Y eso, hice varias inversiones prometedoras, esperando que, bueno, pues que eso, esas inversiones, me dieran tiempo para poder enfocarme en por qué de tantas enfermedades sin tantos bloqueos internos, ¿no? Y lo que ocurrió fue totalmente al contrario. Lo perdí todo. Totalmente. Así que, bueno, agotado y sin dinero, yo decidí irme a trabajar a Inglaterra y aprender un nuevo idioma y una nueva cultura. Pues dije, bueno, pues vamos a cambiar de enfoque, a ver si al cambiar de enfoque encontramos esa solución o esa respuesta a todo esto que está pasando. Puesto que el fracaso para mí no era una opción, ¿vale? Entonces, abrí mi propia clínica de terapias alternativas, pero los resultados que he estado obteniendo con mis pacientes eran muy lentos y mis relaciones personales tampoco realmente eran las deseadas. Seguía sintiendo ese sentimiento, no sé si te ha pasado, que tienes ese sentimiento que hay algo que no es posible, que tener éxito en la vida, todo lo que tú quieres no es posible. Entonces, ¿por qué tras leer tantos libros, estrategias, hacer tantos cursos, la gente aún no tiene éxito? ¿Por qué ocurre eso? Si todos hemos trabajado duro para conseguir la vida que queremos realmente. ¿Por qué no estamos donde todos queremos entrar? Pues la verdad es que porque vivimos la mayor parte. ¿Creencias limitantes y miedo al éxito? Pues sí, exactamente, exactamente. Esa es una parte muy importante. Entonces, mayormente es eso. O sea, vivimos la mayor parte de nuestras vidas solucionando nuestro pasado. Y exactamente lo que tú me has compartido, Pilar. Vivimos la mayor parte de nuestra vida solucionando esas creencias limitantes y el no querer avanzar, el no querer enfocarnos en realmente lo que es nuestro futuro, lo que nos apasiona. Entonces, entendí que después de todo el trabajo que había hecho, había algo que se me estaba escapando. Y esa es la verdad. Nosotros hemos creado todo eso. El pasado lo hemos creado nosotros. Es realmente triste, pero es nuestra creación. El enfoque que hemos hecho en nuestro pasado ha sido basado en algo que nos han transmitido la sociedad y hemos ido creando esa vida relacionada con ese tipo de creencias, con esos miedos, con esos autosabotajes. Entonces, todo eso lo hemos creado nosotros. Somos creadores. Entonces, la gran maravilla del ser humano es que si te enfocas en solucionar esas creencias, si te enfocas en cambiar lo que no te gusta de ti, vas a crear más de lo mismo. Entonces, todo nuestro pasado lo hemos creado nosotros. Consciente o inconscientemente, pero somos nosotros los creadores. Entonces, ¿me seguís? ¿Tenéis dudas con esto? Entonces, para mí fue una maravilla el poder conocer a Chris Duncan y su método de Magnetic Mind. Y fue cuando me dijo, no estás roto. Puedes crear todo lo que es en tu vida sin solucionar tus problemas o tus bloqueos internos. Todo es vibración, pensamiento y manifestación, pero la verdadera clave es tu identidad. Si quieres verlo, primero tienes que serlo. Es lo que os he estado explicando antes. El enfoque, donde tú te estás enfocando, es en lo que realmente te apasiona o en la parte, como te he explicado, lo del cuerpo humano, en la parte que realmente está bien, porque está sana, tenemos parte sana. El cuerpo nunca está 100% sano. Siempre está generando toxinas, eliminando toxinas. Entonces, siempre hay una parte que no está al 100%. El enfoque, por eso, si quieres verlo, primero tienes que serlo. Si quieres, por ejemplo, es lo que te digo. Si nos han dicho que tú eres, te lo explico con una semilla. Te han dicho que eres un bananero y la sociedad, cuando empiezas a crecer, o sea, si tú eres un bananero, si tu razón de ser es hacer bananas, y cuando tú empiezas a crecer te dicen, no, no, tú tienes que hacer manzanas. Tú tienes, tu fruto eres un manzano. Y tú dices, bueno, pero si yo soy un bananero, ¿cómo? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Te terminan convenciendo y esa estructura que es tan fuerte, empiezas a generar manzanas cuando tu identidad es que eres un bananero. Entonces estás en conflicto, intentando solucionar lo que no eres. Entonces, nunca podrás verlo hasta que tú no lo seas primero. Y esa es la razón, tienes que serlo ahora. Porque lo que ocurre es que tu meta contradice tu identidad. Tu meta, que está aquí, es diferente a la identidad que tienes ahora. ¿Vale? Entonces, yo realmente me sentí desbordado emocionalmente cuando me explicó esto y lo entendí. Y a la vez, contento de haber encontrado la respuesta que llevaba buscando toda mi vida. Entonces me di cuenta de que todo lo que yo estaba haciendo solo reforzaba mis creencias de que yo estaba roto. De que algo estaba mal dentro de mí. De que tenía que cambiar algo. De que tenía que cambiar mis emociones, mis creencias. Tenía que cambiar algo. Y así, digamos que funcionamos muchos en la vida. Porque es la estructura que nos han dado, ¿no? Entonces lo que pasaba es eso. Que estaba fuera de mi alineación emocional con lo que realmente quería en mi vida. Si quería ser un bananero y estaba haciendo manzanas, pues decía, bueno, algo estaba fallando aquí, ¿no? No funcionaste bien. Entonces, entendí que todo lo que me estaba alimentando era mi inconsciente. No era un problema personal. Era un problema estructural. No tiene nada que ver con quién tú eres. Pero sí con la estructura, como te estoy explicando. Porque si tú eres un bananero, pero tú tienes una estructura de manzano, estás haciendo cosas de manzano que no te pertenecen. Es una estructura diferente. Y eso se ha quedado grabado ahí. Entonces, ahora queremos cambiarlo a nivel consciente y es como, ¡puf! Qué complicado es eso, ¿no? Entonces, te encuentras atrapado en ese patrón de autosabotaje con el deseo de lo que tú realmente quieres ser. Y no eres. Entonces, tenemos seis patrones de autosabotaje. Os comparto dos de ellos para no meternos mucha información. Porque creo que con toda la información que yo le estoy metiendo ya va bastante bien. Entonces, uno de los patrones es que yo no tengo la capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace el que no tiene la capacidad? Como yo realmente siempre estaba estudiando, siempre estaba intentando cambiar las cosas para que estuviesen de manera perfecta. Cursos y más cursos. Todavía no me siento preparado. Entonces, esa falta de capacidad, ¿no? Siempre, o sea, hay gente que tiene muchísima información, que ha estudiado, o sea, carreras espectaculares, cursos y cursos. Y saben una barbaridad, pero sin embargo, como ese patrón, ese patrón de autosabotaje, si no lo crees, no lo creas. Pilar, no, no, realmente no tienes que creerlo. Me encanta que, ese es otro patrón de autosabotaje. Muchas gracias, Pilar. Tú no tienes que creerlo. Porque lo que tú tienes, si tú primero te enfocas en que tienes que creer algo, donde te estás enfocando es en que tienes que cambiar eso. No hay que cambiar nada. No necesitas creerlo. Necesitas enfocarte en este punto. Necesitas enfocarte hacia dónde. Y tú tienes que crear la emoción de ese resultado final. El que lo creas o no lo creas da exactamente igual. Ese es otro sistema que nos han dicho, ¿no? Te voy a enseñar a que cuando tú lo creas, entonces se te manifestará. No, no, porque otra vez estamos, cuando tú lo creas aquí, ¿vale? Gracias, gracias. No, no, Pilar, te lo agradezco a ti por compartir. O sea, muchísimas gracias. Es que estas cosas son vitales, son vitales. Julia, exacto. Somos completos y capaces de todo. Puedes hacerlo todo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, esa es la idea. El que cuando tú estás aquí y dices, tengo que creerlo primero para poder crearlo. No, no, no. No funciona de esa manera. O sea, realmente no es así. O sea, tú puedes ser... Si tú no te quieres a ti mismo, como han dicho, no. Quierete a ti mismo para poder querer a otra persona. A ver, tú tienes corazón, ¿no? Puedes creer a quien quieras. O no es así. No puedes mostrar tu amor a quien quieras. Puedes hacerlo, ¿no? Si te enfocas en ese amor, en mostrar tu amor, aunque no te quieras a ti mismo. De hecho, hay personas que no se quieren a sí mismo y dan muchísimo amor y muchísimo cariño a todo el mundo. No sé si me seguís. ¿Sí? Entonces, son patrones de autosabotaje. Por eso os comparto estos dos que son muy importantes y que se utilizan mucho en la vida, ¿no? Entonces, vivimos la mayor parte en esta vida intentando solucionar nuestros patrones de autosabotaje. El querer cambiar lo que no nos gusta ahora, lo que está mal ahora. La emoción que no queremos ahora la queremos siempre cambiar. Y cuando una persona... No, no, yo no me quiero sentir triste. ¿Por qué no? Es una emoción. ¿Cuál es el problema? O sea, es una frecuencia en diferente polaridad. Cuando te sientes feliz, estás feliz. Cuando estás triste, estás triste. Es una frecuencia. Son diferentes polaridades. Si no tuviésemos el día, no tendríamos la noche. O sea, son diferentes polaridades. Las dos cosas están perfectas. ¿Sí? Vale, entonces, la primera respuesta es que varios estudios de epigenética en neurociencia nos dicen que sí podemos cambiar si creamos nuevos sentimientos o tenemos nuevos resultados. Por eso, no sé si algunos de vosotros habéis descargado los audios, el audio que está en el miembro VIP. Esos audios son súper importantes para crear el sentimiento que tú quieres ahora. O sea, nos enfocamos en el futuro, como os estaba diciendo antes, y ese sentimiento del futuro lo tenemos claro. Pero, si no hacemos ese sentimiento del futuro ahora, si no recreamos ese sentimiento ahora, cuando nos movemos hacia adelante, como el sentimiento que tenemos ahora es de que algo está mal, que tengo que cambiar esto, que no soy perfecto, el sentimiento ese te va a crear un autosabotaje. Por eso es súper importante trabajar con la parte inconsciente, que es donde está la estructura. Entonces, hay que crear esos sentimientos que queréis crear ahora, en este momento. Y cuando se crean ahora, cuando te mueves hacia el futuro, el sentimiento sigue siendo el mismo. Por eso se crean esos autosabotajes, porque la persona que está ahora está mal, por ejemplo, ganando dinero, o sea, mil euros al mes, quiere ganar diez mil, entonces, como está mal, el sentimiento que está creando es el de frustración. Entonces, ese sentimiento de frustración en el futuro va a ser exactamente el mismo. Porque se tiene que generar ahora. La segunda respuesta es que Colette Straker, bueno, es una persona maravillosa y empezó a hacer recodificaciones a nivel mental y los resultados fueron espectaculares con todo tipo de personas que tenían, pues, ella empezó a trabajar con muchos tipos de enfermedades, y, bueno, fue algo fabuloso. Lo que ella es inglesa, podéis buscar información de ella en internet, pero sí, tiene algo impresionante. Así que, las tres memorias mentales, que es lo que todos tenemos, el doctor Gally Flint, nos dice que esos recuerdos forman la base de todas las experiencias de nuestra vida. Y tenemos tres memorias que son diferentes. Así que nosotros hemos creado toda esa información, esas memorias. Entonces, las tres memorias mentales. La primera, que es la más vieja, la más antigua de todas, es el superconsciente. Nosotros lo llamamos superconsciente, habrá otra gente que le ponga otro tipo de nombre, pero, bueno, digamos que está conectado con todo el sistema energético universal, y, bueno, pues, es el creador de todo. Es el creador de todo. Entonces, no sé si conocéis, Bert Hellinger, él dice que la parte superconsciente está basada en siete generaciones, o sea, en esas siete generaciones celulares se transmite información de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos. Entonces, nosotros pensamos que hay muchas más, pero, bueno, a nivel científico, Bert Hellinger dice que son siete generaciones que se está transmitiendo información. Entonces, esa información, digamos que está creada y transmitida a nivel universal. O sea, es algo que no podemos tocar, pero sí podemos sentir. Por eso ahora, por ejemplo, estamos compartiendo esto a través de Zoom, y, bueno, es como si estuviésemos uno al lado de otro. Es impresionante. La siguiente es el inconsciente. Aquí es donde, digamos, que se graban todas las memorias. Esta sí que supuestamente la conocéis. Es donde, digamos, que es la parte que nuestro cuerpo tiene para hacer procesos automáticos, porque si el inconsciente, cuando repetimos algo muchas veces, repetimos, 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 se queda memorizado. Entonces, en el inconsciente se ha quedado memorizado el solucionar problemas por generaciones y generaciones, porque el enfoque es en lo que está mal, en primero solucionar lo que está mal. Entonces, es una estructura, o sea, no es un problema personal, pero es un problema que se ha quedado a nivel estructural, transmitido generaciones y generaciones. Y la parte consciente, que, bueno, que es con la que la gran mayoría de las personas quieren cambiar todo, ¿no? O sea, voy a cambiar esto de esta manera, voy a hacerlo de esta manera, y ahí es donde se produce la goma elástica, ¿no? Que voy hacia adelante, voy hacia adelante, voy hacia adelante, y cuando dices, pero hay algo que no puedo, que ahí está mal, y vuelvo otra vez hacia atrás. Se produce el efecto rebote con el inconsciente. Pero también necesitamos el inconsciente para eso, para tomar la elección, y puesto que somos creadores, cuando empezamos a enfocarnos en lo que queremos crear y nos comunicamos, hacemos que los tres trabajen como un equipo, o sea, el cambio es automáticamente impresionante, ¿vale? Entonces, el consciente, os lo explico un poquito más, el consciente, pues bueno, siempre está en las dos polaridades, lo bueno y lo malo, lo limitado, el ego, o sea, siempre está, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto hay que cambiarlo, esto no me gusta, siempre está ahí. Y bueno, es la parte que todos necesitamos para saber dónde empieza una cosa y dónde termina la otra, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos la toma de decisiones a nivel consciente. El inconsciente es el que realmente conserva todo, ¿vale? Te mantiene el equilibrio. Por eso he hecho aquí un cuadrito, porque te mantiene el equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre? El inconsciente siempre va a tomar las decisiones basadas en que tu cuerpo sobreviva, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho explicar esto porque hay personas que a lo mejor están trabajando 12 horas diarias y cuando dicen, bueno, voy a trabajar menos tiempo porque realmente me estoy agotando y mi salud me está pasando factura. ¿Qué es lo que ocurre? Como el inconsciente es el conservador, esa persona va a intentar trabajar 6 horas o 8 horas y se va a sentir súper incómoda porque, como es conservador, el inconsciente va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Que tú tienes que seguir trabajando 12 horas porque ahí está la zona de seguridad, la zona de confort. Entonces, la zona de confort es en seguir haciendo siempre lo mismo. Entonces, por eso, en la sociedad se está enfocando, si ves, es lo que os digo yo, los hospitales están llenísimos, ¿por qué? Y cada vez más gente. O sea, con la medicina, si os paráis a pensar, con la medicina tan avanzada que hay, ¿cómo es posible que cada vez haya más enfermedades y más cosas y más problemas? ¿Cómo es posible todo eso? Entonces, eso es posible porque el equilibrio está en solucionar el problema y cuanto más nos enfocamos en solucionar ese problema, más conflictos se quedan, se crean. Entonces, como se crean más conflictos, pues se crean más problemas de todo tipo porque esa es la estructura conservadora. Entonces, va a conservar eso. Cuando una persona intenta hacer algo diferente, es como, bueno, pues mañana me voy a levantar a las 8 para ir al gimnasio y el inconsciente va a decir, no, no, ¿dónde vas? No, 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 quédate aquí durmiendo que eso es más cómodo. Así que es el equilibrio, o sea, no tiene, la misión suya es el conservarte en vida, digamos, realmente. Te conserva todas las funciones vitales. Y el superconsciente es el ilimitado, el que lo sabe todo, el que está conectado con todos los sistemas universales y el que, digamos que lo está viendo como si fuese una cámara desde arriba, está viendo todo lo que está pasando, ¿vale? Entonces, es el observador y ve todo lo que está pasando en la parte inconsciente y en la parte inconsciente, pero él no hace nada. Él no hace nada. Ahora bien, con la recodificación podemos conectarnos con el superconsciente y como es el que lo conoce y lo sabe todo, pero simplemente está, podemos darle unos comandos para que haga que los tres, las tres partes, trabajen como una sola. Entonces, se puede crear un acuerdo para que esa información esté alineada. Entonces, ahí es cuando empezamos a alinear las células. Puesto que si las células están en constante conflicto todo el tiempo, ¿qué va a ocurrir? El cuerpo va a enfermar porque siempre están, tengo que cambiar esto, esto está mal, esto no está bien, esto tengo que hacer... Y siempre ese estrés que por la mañana, si yo lo digo, la gente cuando se levanta por la mañana me dice, yo estoy agotado. Es que, digo, ¿pero te gusta tu trabajo? No, ¿pero qué voy a hacer? Entonces, no hay alineación, no hay alineación, hay un conflicto. Entonces, lo que hacemos es alinear. Pero no lo hago yo, lo hacéis vosotros. O sea, vosotros son los creadores. Yo simplemente voy a daros unos comandos, porque vosotros lo habéis creado todo. Entonces, si queréis cambiar eso, tenéis la capacidad de hacerlo. Como creadores. Entonces, la elección es vuestra, no mía. Vosotros son los creadores. Como os digo, no hay nada que esté mal, no tenéis nada roto. Puedes cambiarlo todo. Entonces, como les estaba explicando, superconsciente, inconsciente, inconsciente, le mandan esa información alineada. Julia, somos completos. A ver, si el inconsciente es 95% o 98%, ¿cómo sabes realmente si la decisión la haces de una forma consciente? ¿Cómo puedes saber si estás conectado y recodificado y alineado con los tres estados? Muy bien. Muchas gracias por tu pregunta, Julia. Ahora os voy a explicar cómo funcionan los cinco pasos, que eso es súper importante. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a alinear. Y vais a ver dónde está vuestra tensión. Vais a ver dónde se ha creado esa resistencia. Y eso es lo que os voy a explicar ahora después. Pero gracias, Julia, que has anticipado. Así que seguimos adelante. Entonces, esos tres, cuando están alineados, están comunicándose como un equipo, van a mandar esa información y van a crear esa realidad que es la que tú realmente quieres crear, que es tu enfoque. Es el enfoque prioritario. Vale, la tercera respuesta es que Robert Flitt descubrió cómo creando tensión estructural podemos crear el camino de menor resistencia. Esta es la pieza que me faltaba. La tensión estructural. ¿Cómo se hace eso? La tensión estructural es lo que tienes ahora, el punto que tienes ahora, y lo que tú quieres crear. ¿Sí? No tengo mi gomita. No sé por dónde la tengo. Bueno, para crear una tensión, como veis ahí, deja de compartir la pantalla un momentito. Para crear la tensión, o sea, si tenemos una goma y estiramos la goma, o sea, imaginaros que tengo una goma aquí. Entonces, creamos una tensión, ¿vale? Si ahora yo aflojo de aquí, se irá para allá, ¿correcto? Porque hemos creado una tensión. Entonces, el camino de menor resistencia va a ser hacia aquí, ¿vale? Este es el punto de atracción. Entonces, cuando nosotros creamos, hay que crear tensión estructural, porque si no creamos una tensión estructural, no vas a poder moverte hacia ningún lado. Por eso necesitamos el punto donde estás ahora y el punto donde tú quieres ir. Esta va a ser una elección desde el corazón, desde lo que te apasiona, no desde el solucionar. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque lo que estamos haciendo en la sociedad es que creamos dos puntos, pero el punto que estamos poniendo aquí es el de solucionar el problema o el de poner algo que cuando lo tenga te va a completar. Entonces, ese es el camino de menor resistencia ahora. Si esto que tienes aquí, si tú piensas que 10.000 euros te van a cambiar la vida, ese va a ser el camino de menor resistencia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Te vas a ir hacia él, hacia él, hacia él, pero claro, cuando estés aquí, ¿qué ocurre? Esta parte de aquí, como la emoción sigue siendo la misma, de que está mal, lo que va a ocurrir es que esta de aquí no se va a soltar. Te va a volver a empujar hacia atrás. Porque la emoción es que hay algo que está mal, entonces, esta emoción sigue siendo la misma. Hay algo que está mal, cuando ganes 10.000 euros tendré una mejor vida. Oh, puede ser que llegues aquí. Puede ser que sí, no te digo que no, puede ser que llegues, pero como la emoción sigue siendo la misma, ¿qué va a ocurrir? Te va a estirar, pero súper fuerte. Por eso es lo que te digo, la emoción, si es exactamente la misma, no te va a poder mover hacia la mente. Ahora bien, si este punto y este punto tienen la misma emoción, podemos recrear la emoción ahora, entonces, cuando te mueves hacia adelante, va a ser el camino de la resistencia, porque es la misma emoción en los dos puntos. Por eso es súper importante hacer las meditaciones, bueno, como os he comentado, en la zona de Mimor VIP, si algunos la habéis utilizado, esas meditaciones son las que van a empezar a crear la emoción que tú quieres ahora, no en el futuro, ahora. Entonces, cuando la creas ahora, ese camino de menor resistencia va a ser el que te va a mover hacia lo que tú realmente amas. ¿Sí? ¿Me habéis seguido? Julia, creo que igual te habrá contestado alguna preguntita de lo que tú me habías preguntado antes. Vale, entonces, ¿cómo empezamos, no?, a crear esas elecciones verdaderas, esas elecciones que realmente amas, ¿no? Entonces, como estamos tan, tan, tan acostumbrados a solucionar problemas, la gran mayoría de las personas les cuesta muchísimo encontrar algo que realmente aman. Entonces, hay cuatro elecciones prioritarias, yo os voy a dejar dos aquí para que las podáis utilizar cuando hagamos la recodificación y, bueno, una de ellas es yo elijo vivir la vida que amo, puesto que las elecciones siempre las tienes que elegir tú, si tú no las eliges, ¿quién las está eligiendo? Seguramente las está eligiendo alguien por ti. Porque no es lo mismo decir yo elijo que yo debo. Si tú eliges, tú eres el creador. Si tú debes, es porque tienes una carencia o que tienes que solucionar algo. Entonces, estás en el modo solucionador de problemas. Si tú lo eliges, estás en el modo creador. ¿Me sigues? Entonces, las cuatro elecciones te orientan y son súper importantes para empezar en tu vida a ser el creador de todos los aspectos de ella. Entonces, debes conectar con tu sentimiento futuro ahora. Esa emoción tiene que estar ahora presente, que es lo que os estaba explicando. Entonces, tienes que estar realmente satisfecho con todo lo que tienes ahora y quieres crear más de eso. Puesto que si estás satisfecho de eso, quieres más de eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el sentimiento ahora es igual que el sentimiento del futuro. ¿Vale? Es como cuando a Walt Disney, no sé si a su hija le hicieron una entrevista y le dijeron qué pena, ¿no? Que tu padre, o sea, Walt Disney, él murió antes de que se terminara todo el parque de atracciones y le dijeron qué pena que tu padre no lo pudiera ver, ¿verdad? Y ella le dijo pues no, dice, porque si tú lo estás viendo ahora es porque mi padre ya lo había visto. Entonces, esa es la emoción, su padre ya lo había creado en su mente, esa emoción ya la tenía él, por eso fue realidad, porque ya lo había visto. No sé si os sirve esto de explicación. Entonces, debemos dejar ir lo de intentar llegar a algún sitio mejor porque siempre estamos esto va a ser mejor, esto va a ser mejor, ¿no? Debemos dejar ir eso, debemos de alejarnos también de algo de lo que no queremos que suceda, ¿no? Así que, que bueno, si queréis aprender a utilizar los cinco pasos que te enseñarán a atraer todo lo que deseas en tu vida como un imán, ¿quieres aprender esos cinco pasos? No sé si, bueno, si alguno ya habéis visto el PDF que tenéis y os habréis preguntado cómo funcionan esos cinco pasos, ¿queréis aprender a utilizarlos? ¿queréis saber cómo funcionan esos pasos para atraer todo lo que tú desees, para que todo lo que sueñas se haga realidad? No sé si sigues conmigo, ¿alguien le interesa? ¿queréis aprender los cinco pasos? Sí, gracias Pilar. Venga, vamos allá. Bien, pues esos cinco pasos para crear, gracias Elena, conscientemente tus deseos, el primero es elegir lo que tú realmente quieres crear. Por eso tiene que ser un objetivo que sea verdad para ti, que sea algo que tú lo elijas desde ahí, desde tu corazón, desde tu pasión, desde tu razón de ser. ese tiene que ser ese objetivo, tiene que estar conectado con quien tú eres. ¿Sí? Julia, es un poco confuso la tensión, entiendo que hay que ser completos, felices en el presente. Ejemplo, si yo juego al tenis y me apunto a una competición, pero disfruto todos los días entrenando y aunque no gane, seré igual de feliz porque he disfrutado el proceso. exactamente, ahí lo tienes, ahí lo tienes. O sea, el proceso es, tú eliges, eliges competir, jugar al tenis y, porque te apasiona, ¿vale? Te apasiona eso, te apasiona jugar a ese deporte. Entonces, el resultado que obtengas vas a seguir estando igual de feliz, no va a cambiar tu felicidad porque cuando te conectas con lo que te apasiona, es el resultado no depende de que te vaya a cambiar esa emoción. Entonces, tu emoción ya la tienes, esa estás creando, o sea, te apasiona, esa es tu emoción, esa es la tensión, o sea, tú ahora estás aquí, tú dices, quiero ir a jugar al tenis, pero tú imagínate que en vez de jugar al tenis que juegues al lado de tu casa, tengas que volar, pues, no sé, 8 horas o 24 horas, se crea una tensión, ¿me entiendes? Esa tensión es la que hay que mantener. Tú estás aquí con la emoción de jugar al tenis y cuando llegues aquí es cuando, como la emoción es la misma, la emoción va a ser la misma, pero creas una tensión porque estás creando el otro punto. ¿Te sirve, Julia? Gracias por la pregunta, ¿eh? Así que, ese sería el primer punto. El segundo punto es exactamente conectarte con esa emoción de tu resultado final. me quedo con los valores como constancia con la disciplina que he tenido aprendiendo que es lo que me hace feliz. ¿Vale? ¿Vale? Pues, pues eso, claro, eso es lo que, tu disciplina es lo que, donde tú te has concentrado, que es lo que, lo que realmente te apasiona, exactamente. ¿Vale? Entonces, el segundo punto es conectarte con esa emoción de tu resultado final, de tu elección, y te puedes conectar ahora. O sea, el punto del resultado final está aquí, como me estaba explicando Julia, te estaba explicando, tú puedes, ese punto puede ser que tengas que jugar un partido de tenis súper importante dentro de un mes, entonces tienes que mantener esa tensión, ¿cómo? Entrenando todos los días. Pero la emoción que estás creando es la misma, la estás creando ahora, pero todavía no has llegado a ello, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos tensión estructural. Esa es la tensión que estamos creando, que es una tensión estructural. Esa tensión estructural se va a resolver por el camino de menor resistencia, que es la emoción que tú estás creando, te va a atraer, porque es lo que tú te estás enfocando. Entonces, ese es el camino de menor resistencia. Entonces, ahí te vas a desconectar de tu vieja identidad, recodificamos cualquier cosa que te diga, oye, que hoy estoy muy agotado, que tal, que cual, entonces, ahí ocurren con ese tipo de cosas, puedes ser una persona que quiera cantar y diga, a mí me apasiona cantar, pero tengo como Lady Gaga, que ella lloraba antes de salir a cantar porque le daba pánico. O sea, la apasionaba cantar, pero le daba pánico. Entonces, esa vieja identidad la podemos recodificar porque tu elección es algo verdadero para ti, ¿vale? Porque tú lo has creado todo, ¿vale? Entonces, la quinta es tomar esa acción alineada y esa acción alineada puede ser masculina o puede ser femenina, puede ser activa o puede ser pasiva, ¿vale? Entonces, estos son los cinco pasos que ahora, con la recodificación, os voy a enseñar cómo aplicarlos, ¿vale? Entonces, ¿estáis listos para la demostración? Vamos a... Vamos a hacer la recodificación. ¿Os apetece? ¿Os apetece tener una experiencia increíble? ¿Notar esas sensaciones, cómo se va deshaciendo todo dentro de vosotros? Gracias, Pilar. Gracias, Julia. Muy bien. Vale, pues, lo primero, lo primero que tenemos que hacer va a ser eso, va a ser el punto uno, que es lo que realmente quieres crear, ¿no? ¿Qué es eso que quieres crear? Entonces, si lo tienes claro, que es algo que te apasiona, que, bueno, puede ser como, lo que te digo, puede ser cantante, puede ser que quieras abrir un negocio de algo que tú siempre has querido hacer y siempre te han puesto muchas trabas, puede ser que, bueno, pues, que quieras ir a nivel deportista, algo que realmente te apasione porque sí, no porque lo necesites, sino porque realmente quieres que sea parte de tu vida, quieres que esté ahí en tu vida. Entonces, como os comentaba antes, podéis elegir una de las dos elecciones anteriores, que era Yo elijo vivir la vida que amo. Escribir, escribir si queréis, si tenéis una libreta y queréis escribirlo, será también más fácil, porque ahora os voy a hacer algunas preguntitas y si tenéis una libreta o un papel a mano, pues, pues va a ser va a ser importante el que el que lo el que lo materialice lo materialiceis en papel, ¿no? Entonces, si lo escribís, las preguntas que os voy a hacer, podéis escribirla o podéis compartirlas conmigo por el chat, ¿vale? Pero sí, si tenéis si tenéis esa pregunta, digamos, esa elección clara, pues, la podéis escribir aquí o la escribís en el papel. ¿Tenéis dudas sobre esa elección que realmente deseáis crear? Si la tenéis clara, si ya la habéis elegido, ¿no la habéis elegido? Pilar, me dices que no, no tienes clara la elección. Si no tienes, si no tienes, ah, vale, la tienes, Pilar, perfecto, muchas gracias. Si no la tienes clara, Pilar, como te comento, puedes elegir una de las prioritarias, puedes elegir yo elijo vivir la vida que amo o yo elijo estar saludable y energético, puedes elegir una de ellas, ¿vale? Y lo que es importante cuando la tengas, ¿qué es lo que te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir esa elección? Cuando tú piensas en ella, ¿qué es lo que realmente te hace sentir? ¿Te sientes feliz? Gracias, Elena. ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes conectado con ella? ¿Estás disfrutando? ¿Cómo te hace sentir esa... Vivo, perfecto. Vale, muy bien, muy bien, emocionada. Vale, pues muy bien, pues entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a conectarnos más, fenomenal, fenomenal, muy bien, estoy en ese sitio, fenomenal. Entonces, muchas gracias, vamos a conectarnos más, quiero que cerréis los ojos y ahora que ya tenéis esa elección, vamos a ir al punto dos, que es conectarte con la emoción, con esa emoción de tu resultado final ahora, que ese es el punto de todos. Entonces, cerremos los ojos un momentito, cojamos unas respiraciones, soltar ese aire, esa tensión del día, dejar que las cosas fluyan, eso es, dejar los ojos cerrados y conectaros, conectaros con esa emoción, conectaros con esa elección que es verdad para vosotros, conectaros con ello y quiero que la visualicéis todo lo más claro que podáis visualizarla, respirar, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis cuando estáis en ese resultado final, en esa elección que realmente vosotros amáis, en eso que habéis elegido? ¿dónde estáis? ¿qué estáis sintiendo? ¿por dónde lo sentís? ¿qué parte de vuestro cuerpo estáis sintiendo? ¿qué sensaciones? Eso es, eso es, conectaros con esa emoción, eso es. ¿qué personas hay con vosotros? ¿quién hay a vuestro alrededor? ¿dónde estáis viviendo? ¿podéis oler algo que hay a vuestro alrededor? Eso es, y quiero que lo elijáis, yo elijo y terminar esa frase con lo que habéis elegido, yo elijo estar sano y energético, terminar la frase, yo elijo y visualizar cómo se sentís cuando vosotros lo elegís conscientemente, vosotros podéis crear esa emoción ahora, esa emoción se va haciendo más grande y más grande y os sentís totalmente conectados, ¿cómo es? Yo, yo lo elijo ahora, elígelo conscientemente. Fenomenal, fenomenal, lo estoy haciendo muy bien. Bueno, si queréis volver conmigo, ahora que hemos conectado con esa emoción ahora, volver conmigo, abrir los ojos, y comentarme qué tal, cómo os habéis sentido ahora, conectándoos con esa emoción, con ese resultado final, fenomenal, fenomenal, Julia, esa es, esa es, esa es la conexión de lo que podemos hacer ahora, ahora, cuanto más lo repetimos ahora, más va a ser esa estructura, te va a estirar, va a ser esa estructura creativa, te va a arrastrar hacia esa emoción que tú estás creando, puesto que es la misma, ese es el camino de menor resistencia, ¿sí? Conectada, con olor de hierba, verde y fresca, fenomenal, fenomenal, ahí es donde todos los sentidos se empiezan a mover y empiezan a conectarse con lo que, con tu esencia, empiezan a descubrir más y más todo eso que hemos suprimido internamente, fenomenal, vale, entonces, esa es la emoción del punto final, ¿vale? Ahora, estamos creando esa tensión, ¿correcto? El punto donde estás ahora, ¿cuál es la diferencia de la emoción del resultado final con tu momento ahora, tu vida actual ahora, sin ningún tipo de juicio, no ponemos ningún tipo de juicio, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es, cómo te sientes ahora, con lo que tienes ahora relacionado a eso que tú quieres crear en el futuro? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Vale? ¿Cuál es el sentimiento? Este es el punto 3, esta es la tensión estructural, aquí es donde estamos creando esa tensión para ver por qué hay un desequilibrio, lo que quieres tener está aquí y lo que tienes ahora está aquí, hay un desequilibrio, para eso tenemos que ver por qué no estás donde quieres estar, entonces, ¿qué es lo que tienes ahora? Entonces, vamos a hacer los dos puntos de anclaje, no hay diferencia, el sentimiento es el mismo, entonces, Julia, interesante lo que me has dicho, si no hay diferencia, el sentimiento es el mismo, ¿tienes lo que tú has elegido? Lo que tú has elegido ya lo tendrás, pues, si el sentimiento es el mismo, ¿lo tienes? muy interesante lo que me estás comentando, o sea, me dices, no hay diferencia, o sea, no hay desequilibrio, ¿no? O sea, lo que tú tienes ahora, no hay desequilibrio con lo que tú tienes en el futuro, con tu elección, Julia, ¿me sigues? Pilar, me siento ansiante, gracias por compartir, Pilar, gracias, exactamente, el punto, por ejemplo, si yo quiero ser cantante y yo digo, bueno, he cantado una vez o dos veces, pero yo quiero llegar a algo grande, ¿no? Entonces, la tensión es que, no sé si voy a poder, a lo mejor no soy suficiente, tengo miedo, me falta el puente del punto actual hasta mi creación, ¿ok? ¿ok? ¿vale? ¿vale? ¿y cómo te hace sentir eso? ¿cómo te hace sentir el que te falta ese? ¿cuál es el sentimiento que tienes ahora? Julia, si yo he elegido estar en el que te es lave para ayudar a más gente para encontrar su camino para contrarse a mi amiga, yo ya llevo años ayudando a gente, muy bien, Julia, muy bien, gracias. Vale, entonces, ¿cómo te hace sentir eso? ¿por qué crees que estás donde estás ahora y no donde te gustaría estar? porque esa es la resistencia, nosotros hemos creado una resistencia, ¿vale? que tengo que trabajar para llegar, eso es, eso es, eso es, claro, es una creencia, aquí no tenemos juicios, eso es lo que hemos creado a nivel inconsciente, por eso no estamos donde queremos estar, porque eso lo que nos crea esa resistencia, hemos creado una tensión, pero esa resistencia es la que no nos permite avanzar hacia adelante, que tengo que trabajar para llegar con mi mente, claro, perfecto, perfecto, muchas gracias. Entonces, imagínate, es lo que te digo, que tú dices, me gustaría tenerlo, pero, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que te viene, qué emoción te viene después de ese pero? me gustaría tener esa salud, pero he probado un montón de dietas, me gustaría adelgazar y no es posible, me gustaría, me gustaría ser cantante, pero me han dicho que eso va a ser muy complicado, tengo miedo, o sea, todo eso que tenemos ahí delante, que no nos permite avanzar hacia donde queremos, son esos miedos, esos autosabotajes, de que eso, de que no soy capaz, no soy perfecto, no soy lo suficientemente bueno, ¿cuáles son esas limitaciones o historias que te tienen? ¿qué tipo de historias te cuentas a ti mismo que te dicen, ya verás, cuando haga esto me van a decir, o eso, pues, ¿qué piensas de los demás? ¿qué crees? ¿los demás te van a decir algo que te puede disgustar? ¿o piensas que el mundo está en contra de ti? ¿cuáles son esos conflictos que crees o que piensas que no te permiten avanzar hacia eso que tú realmente quieres crear? Inseguridad, perfecto, muchas gracias, autosabotaje de la resistencia de seguir, perfecto, perfecto, todo está perfecto, eso es súper importante, el que podamos ver, porque todos tenemos esto, cuando nos movemos hacia adelante y queremos crear algo que nos apasiona nuestra vida, es lo que ocurre es eso, que esa resistencia va a aparecer y entonces va a decir, bueno, pues, no, realmente, no voy a hacerlo y voy a tirar la toalla, entonces, el camino de menos resistencia, aunque sé que estoy preparada, da mucho vértigo, perfecto, Pilar, perfecto, ese es el tema, ese es el tema, ese es el tema, que te apasiona, pero da vértigo, porque ese niño pequeño sigue ahí hablando y decirte, no, no lo vas a conseguir, te vas a hacer pequeño, te vas a hacer daño y entonces, pues, saltan esos autosabotajes de que no soy suficiente, no soy perfecto, ¿sí? Vale, perfecto, muchas gracias, muchas gracias, entonces, ahora quiero que entendáis, todo esto lo hemos creado nosotros, o sea, toda esta resistencia que no nos permite llegar a eso que tanto amamos, lo hemos creado nosotros, consciente o inconscientemente lo hemos creado nosotros, entonces, para poder recodificarlo, primero, tenéis que aceptar que nosotros hemos creado esa resistencia, porque si nosotros no hemos creado esa resistencia, ¿quién la ha creado? Somos creadores, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si no hemos creado eso, ¿quién lo ha creado? ¿Me explico? ¿Me entendéis lo que está ocurriendo? O sea, nosotros hemos creado esa resistencia de no poder avanzar hacia adelante, ¿vale? Entonces, ¿cuánta resistencia habéis creado? Si ahora me podéis decir un número del 0 al 10, ¿cuánta resistencia habéis creado vosotros inconscientemente? Porque realmente no somos conscientes de toda resistencia que estamos creando, por eso se llaman autosabotajes. Entonces, ¿cuánta resistencia habéis creado? Si un 10 sería que has creado una resistencia brutal, o sea, es como un muro de hormigón, que no hay manera de mover ese muro de hormigón, moverse hacia adelante. Y gracias, Elena, un 5, pues eso, pues sería la mitad, un 0 sería que vas fluido. Entonces, esa es la resistencia, esa es la resistencia que nosotros hemos creado. Un 5 es que, bueno, pues estás ahí, puedes moverte, es como el péndulo, vas hacia adelante, te mueves hacia adelante, te vas hacia atrás. Es una resistencia que es basculante. Un 10 sería completamente atascado, o sea, es como, no me puedo mover de ninguna manera. Y el 0 es, o un 1 es que, bueno, que falta, muy poquito, está ahí delante. Mucha, un 7. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Vale, perfecto. Pues, pues, nada, pues ahora mismo, como ya vemos lo que la parte consciente está interpretando como resistencia, lo que vamos a hacer ahora es alinear, alinear la parte subconsciente, perdón, la parte superconsciente con la parte inconsciente y con el consciente. Y lo vamos a hacer a través de unos comandos con el superconsciente. Entonces, el superconsciente, digamos, que es como, os he explicado antes un poquito, es el campo energético universal que está conectado con todo. Entonces, yo me puedo conectar con vosotros siempre y cuando vosotros me deis vuestro permiso para que me conecte con vuestro sistema energético, con esa parte superconsciente que todos tenemos. ¿Vale? Entonces, si vosotros me dais permiso, yo os puedo ayudar a que vosotros podáis recodificar esa resistencia dándole unos comandos. Muchas gracias, Pilar. Dándole unos comandos y es un proceso muy bonito. O sea, no tiene nada que ver con trance ni nada. estáis todo el tiempo totalmente conscientes, entonces, es una experiencia bastante gratificante y, como os digo, no estáis en trance, simplemente el proceso es con los ojos cerrados y lo que vamos a hacer es alinear todas esas células para que las tres partes trabajen como un equipo. ¿Vale? Entonces, pues nada, si queréis que empecemos con el proceso, si estáis listos para empezar con el proceso, lo que os voy a pedir es que cerréis los ojos, que os pongáis cómodas y yo también voy a a coger unas respiraciones para poder conectarme. Pilar, ¿me has dado el 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 consentimiento? Elena, Julia, por favor, si me dais vuestro consentimiento. Muchas gracias, gracias, Julia. Vale, muchas gracias, muchas gracias, Elena. Vale, perfecto, pues con vuestro permiso, por favor, quiero que quiero que cerráis los ojos y cojáis varias respiraciones profundas y quiero que elijáis recodificar toda la información que está impidiendo que no os mováis hacia donde vosotros realmente llamáis o veis hacia delante. Quiero que lo elijáis conscientemente. Yo elijo tener un tratamiento para obtener más satisfacción y menos dolor. elíjalo conscientemente. Superconsciente, estás ahí. Respira profundamente. Ahí está, estamos conectando, estoy conectándome con el superconsciente. Puede ser que notéis alguna pequeña sensación o puede ser que no notéis absolutamente nada, no es realmente importante. simplemente dejar ir toda esa tensión y estar aquí conmigo, estar en el presente. Superconsciente, puedes ver toda esa resistencia. Superconsciente, puedes conectarte con todas las partes del equipo. Puedes preguntarles si están listas para empezar el tratamiento. Perfecto. Perfecto. Superconsciente, quiero que creo que crees el plan perfecto y la secuencia perfecta para alinear todos los sistemas celulares eso es eso es sistemas celulares internos órganos ADN células intracraneales quiero que conectes todas las células de los antepasados alineate con ellas y conéctate con esa emoción con esa emoción que es el resultado final con eso que has elegido eso es muy bien y ahora quiero que empieces la secuencia de tratamiento como si fuese subiendo por una escalera eso es un peldaño otro peldaño conforme va subiendo peldaños esa tensión esa resistencia se va desvaneciendo ¿puedes entender la metáfora superconsciente? perfecto perfecto por favor trata toda esa resistencia de manera perfecta ordenadamente y haz cambios masivos en todo su historial gracias superconsciente ¿puedes ver esa personalidad esa personalidad de niño pequeño puedes ver esa personalidad puedes ver el miedo que se ha creado para no poder moverse hacia adelante esa resistencia eso es puedes verla superconsciente quiero que te comuniques con ese niño pequeño siéntate con él al lado eso es como si fuese el abuelo ¿puedes verlo? perfecto y quiero que le comentes que ya no es un niño que ya ha dejado de ser un niño hace mucho tiempo eso es ¿está entendiendo la información? sí gracias quiero que le expliques que ahora es un adulto eso es y como adulto puede empezar a crear todo lo que haga en su vida puedes empezar a crearlo eso es por favor dile que se conecte con esa elección de su resultado final ¿la tiene? que le da miedo sí vale pero coméntale que va a ser para tener más satisfacción y menos dolor y para que todas las personalidades trabajen como un equipo todas las personalidades eso es personalidades del pasado personalidades del presente y las nuevas personalidades que vamos a crear en el futuro ¿puedo entenderlo? perfecto quiero que recodifiques solo la información que puedes recodificar hoy el porcentaje perfecto eso es muy bien por favor superconsciente recodifica toda esa información de manera perfecta ordenadamente y haz cambios y haz cambios masivos en todo eso historial y en todo lo demás que necesite superconsciente quiero que recodifiques todas las emociones relacionadas con miedos miedos a moverme hacia adelante tengo que hacer la manera perfecta tiene que ser de esta manera o de la otra manera me gustaría saberlo antes de que llegue lo que va a ocurrir por favor recodifica toda esa información todo lo relacionado con con perfección y miedos muchas gracias superconsciente ¿puedes ver esos acuerdos incumplidos? conéctate con todo lo que son acuerdos incumplidos roles familiares eso es definiciones familiares y de la sociedad y quiero que recodifiques todo lo relacionado con estructuras que no se mueven y apliques una estructura creativa y que se mueva hacia adelante eso es y ahora y ahora que estás aplicando esa estructura quiero que te conectes con esa emoción de tu resultado final puedes verla puedes sentirla la tienes ahí y quiero que recodifiques todo el porcentaje el mayor porcentaje que puedas recodificar ahora para que para que esa esa piedra que es como un gran cubito de hielo se vaya deshaciendo como si estuviese debajo de un sol de 40 grados eso es ves que se va deshaciendo se va transformando en agua muy bien por favor recodifica toda esa información de manera perfecta ordenadamente y haz cambios masivos en todo eso historial eso fenomenal ya se está moviendo ahí está ahí está ahí está y ahora quiero que te conectes con ese resultado quiero que visualices ese resultado final elige conscientemente ese resultado final yo elijo vivir la vida que amo yo elijo estar saludable energítese yo elijo elíjelo conscientemente y siéntelo conéctate conéctate con cada célula observa superconsciente puedes ver observa cómo esas células se van alineando dentro de ti cómo van todas en esa misma dirección eso es visualiza chakras sistemas energéticos glándulas adrenales estrés todos los sistemas energéticos que te producen actividad visualiza cómo se están alineando y conéctate conéctate con esa emoción imagínate cómo sería tenerlo ya ahora siéntelo siéntelo por todas tus células y deja que esas células absorban absorban toda esa información déjalo que se vaya moviendo por todo tu cuerpo libre respira respira hay mucho movimiento en este proceso por favor respirar dejar dejar toda la tensión super consciente poder ver toda esa información poder ver todo lo que se está creando perfecto eso es es como una energía que se va transformando más y más y más se llena la habitación eso es como destellos como fuegos artificiales perfecto super consciente si hay algo más que necesitas recodificar hoy por favor recodifícalo de manera consciente recodifícalo perfectamente y haz cambios masivos en todo su historial y ahora me gustaría que reconectes toda esa información todo lo que hemos trabajado que reconectes todos los sistemas energéticos las memorias 1, 2 y 3 ADN reconectalo todo con el sistema universal con el matrix del universo muchas gracias y cuando cuando queráis cuando sentáis listas podéis volver aquí conmigo y comentarme que tal os sentís como ha sido esta experiencia ha sido la primera experiencia para vosotros esta recodificación como sentís el cuerpo hay alguna diferencia de antes ahora o sabéis quedado durmiendo gracias gracias julia con mucha alegría en el interior todo el rato sentiendo fenomenal 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 me siento con mucha paz y feliz fenomenal piedad fenomenal muchas gracias muchas gracias por compartir pues bueno que os ha parecido esto ahora lo más importante es la primera vez hacer una conexión de esa forma es maravilloso Elena de verdad maravilloso gracias gracias por estar aquí gracias por compartirlo conmigo y por permitirme ayudaros a que vosotros recodifiquéis la información que está dentro de vosotros y fenomenal me siento feliz encantada maravilloso verdad gracias a vosotras ahora ese era el punto 4 el punto 5 es muy importante es la acción que acción vamos a tomar ahora me siento que todo está que todo es perfecto y en armonía fenomenal gracias Julia esa esa acción esa acción cuál es la acción ese es el el punto 5 de la creación ahora que hemos recodificado esa información ahora que hemos recodificado esa resistencia que que número tenéis ahora para que yo pueda entender también si antes teníais me ponéis por ejemplo si antes tenías un 5 ahora me dices ahora tengo un 2 o tengo un 0 que que número tenéis si ponéis 7 barra 1 o que número tenéis ahora con la sensación para que yo pueda entender la diferencia de antes y ahora ahora 0 y el que tenías antes antes era 5 0 o 7 0 Elena 2 7 vale vale perfecto perfecto eso es lo que estaba comentando ahora esa resistencia que es muy pequeña os va a permitir tomar esa acción y eso es lo más importante tomar esa esa acción alineada entonces ¿cuál sería la acción a tomar? puede ser una acción masculina o puede ser una acción femenina puede ser me refiero masculina al aspecto es una acción activa o es una acción pasiva una acción activa puede ser pues hacer y la pasiva puede ser pues el descansar o tomarse tomarse tiempo para reposar o hacer cosas que te permitan pues eso estar en digamos en bajas revoluciones ¿no? entonces esa es el punto 5 ¿sabéis? ¿lo tenéis claro? lo que va descansar perfecto 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 sí acción claro pero tenéis que tenéis que saber la acción o sea tenéis que tener clara la acción el paso puede ser pequeño no necesita que sea un paso grande siempre hay que tomar una acción después después de de hacer la recodificación sea hoy o sea mañana o cuando sea pero esa acción es la que te va a mover hacia la elección verdadera esa elección que tú has decidido porque realmente te apasiona ¿no? entonces ese es el movimiento entonces bueno si si queréis sabéis un poquito más de todo lo que está incluido en el programa os comparto aquí la la pantalla el programa se basa en dos meses ¿vale? entonces ¿qué incluye? los dos meses son súper transformadores para crear esa mente magnética y así atraer a tu futuro todo eso que tú realmente amas como un imán entonces ese método de cinco pasos que os enseño ahora lo vamos a a trabajar y lo vamos a hacer que fluya tan 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 fácil que cada vez que lo apliques lo verás con muchísima más claridad y eso te va a arrastrar como un imán hacia esa esa elección que tú realmente tienes en mente y realmente amas entonces vas a tener acceso de por vida a tu oficina privada donde vas a poder visualizar y practicar cada uno de los procesos que vamos a hacer grabados ¿vale? lo vamos a hacer en directo y cuando lo grabemos tú lo podrás ver luego todas las veces que quieras va a ser una sesión de coaching semanal durante dos meses vas a poder asistir en vivo y luego si quieres repetirla la vas a tener en tu oficina privada grabada ¿vale? los procesos son ocho procesos cada semana hacemos uno diferente el primero es tu diario de metas el diario de metas es para que tú te enfoques en eso que amas eso te va a mantener enfocado ese diario esas metas te voy a enseñar cómo cómo crear todo eso que a ti te apasiona porque si no estás acostumbrado a crearlo no te va a arrastrar entonces vamos a enfocarnos en eso que realmente te apasiona a ti vamos a ver lo que te apasiona la tierra de abundancia impresionante si no sabes cuál es tu misión aquí se va a descubrir se va a manifestar tu misión de vida tu razón de ser alinea tus valores internos la semana 3 todos esos valores cuando los alineamos como lo estaba explicando las células se conectan entre ellas vas a enfocarte vas a ser un creador todo está ahí todo lo tenemos dentro el cambio de percepción con el dinero es impresionante o sea cuando realmente estamos percibiendo el dinero de una manera aquí vamos a ver cuál es el patrón que tenemos y alineamos alineamos todo lo que es relacionado con el dinero para que puedas crear todo lo que tú realmente quieras a nivel económico descubre la verdad convierte los miedos o fobias o traumas todo lo que sea lo vas a convertir en sabiduría lo vas a convertir en algo que te va te va a arrastrar a conectarte con cada momento y con cada situación de tu vida con total sabiduría alineación interior acepta el presente cada momento cada momento cada presente de tu vida cada presente va a ser más presente y cada presente va a ser va a ser más más de bueno espectacular o sea es que si te conectas con la emoción que quieres crear en cada momento vas a tener más de lo mismo y eso se va a multiplicar dándote una satisfacción que nunca antes habrías experimentado el salto cuántico espectacular en instantes este es un proceso súper rápido que cuando tienes un bloqueo haces un salto cuántico la meditación también está dentro y el cambio es instantáneo integración de polaridades eso que nos distrae que nos produce conflictos las integramos también fabuloso entonces el acceso de por vida que vas a tener a todo eso que va a estar grabado eso que te he explicado anteriormente son 995 99 más una recodificación a la semana que la vas a tener en vivo como te digo y después van a quedar grabadas son 999 también el total son 1998 para transformar todo en tu vida y para alinear todas tus células y bueno crear todo una salud de hierro todo o sea es 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 fabuloso es fabuloso así que si si te registras hoy te voy a dar unos bonos totalmente gratis te voy a dar 11 meditaciones transformadoras que van a hacer estas transformaciones van a hacer como son guiadas que tú crees la emoción que quieres crear en tu futuro ahora ya las tienes disponibles ya están dentro del programa esas meditaciones así que si te registras ya puedes empezar a utilizarlas antes de que empecemos ya puedes empezar a utilizarlas y ya puedes empezar a crear esa emoción el precio son 2400 te las doy de regalo es gratis aquí las tienes todo tu potencial interior cómo recrear lo que tú tienes en tu interior emociones negativas transformamos una emoción negativa en una que te va a arrastrar a crear lo que tú quieres la tierra abundancia transformación cuántica instantánea integración de partes conflictivas todas todas ellas son automáticamente son fabulosas son increíbles esas meditaciones las cuatro lecciones prioritarias las tienes también en meditación ¿vale? y todas las tienes gratis para ti y puedes empezar a utilizarlas ya y te voy a dar una sesión de productividad también así que vas a tener esa sesión semanal así que vas a tener dos sesiones dos sesiones una va a ser la recodificación el coaching y esta va a ser basada en la planificación de productividad para que te enfoques en eso que tú realmente quieres crear aquí vamos a definirlo con muchísima muchísima claridad y voy a estar contigo hasta que tú lo tengas súper súper claro y con la rectificación vamos a hacer que esa resistencia que no te permite avanzar la veas y la sueltes y la dejas ir y hagamos que todo ocurra todo lo que recibirás hoy el acceso de por vida a tu universidad y una recodificación como te he comentado son 1998 más tus bonos que son 12 meditaciones y una sesión semanal de planificación para tu productividad el total son 5.397 pero si te registras ahora mismo solo te costará 499 euros te vas a ahorrar 1.499 el valor total es de 5.397 es todo un regalazo si lo pagas hoy con el pago único son 499 euros si lo quieres pagar de manera semanal tienes 8 pagos que son 75 euros así que por solo 8 euros al día puedes crear una mente magnética que será una de las mejores decisiones que has tomado en toda tu vida que sea en la mente con el pago que sea que sea que sea que sea que sea como te ha la mente de la mente Gracias.